Los carteles del narcotráfico no solo manejan millonarios negocios por la comercialización de droga, también tienen una extensa red de compra de voluntades. En Guayaquil se descubrió una organización que tiene entre sus ilícitos sobornar a funcionarios portuarios, como lo explica William Young en el siguiente informe. El operativo de este fin de semana es un ejemplo más del alcance de las organizaciones de narcotráfico en su intento por llevar droga fuera del país. Fue la operación Quetzal en la que detuvieron a seis personas. Luego de interrogarlas, la policía descubrió cómo operaban. Llenaron este trailer que contenía cajas de banano con maletas llenas de bloques de cocaína. El conductor manejó hasta el puerto, escoltado por varios vehículos en los que se movilizaban los narcos encargados de la seguridad y financiamiento del envío. Pero el jefe de la unidad antinarcótico, Edwin Noguera, dijo que descubrieron algo más. En uno de los vehículos se encontraron aproximadamente 22 mil dólares en efectivo, que supuestamente iba a ser el pago para estas personas que iban a ser captadas al interior del puerto. Definitivamente hay que evitar que estas organizaciones pues traten y consideren a nuestros puertos como un lugar de fácil acceso. Estos sobornos son parte del presupuesto de la estructura narco. El informe mundial sobre las drogas 2017 publicado por las Naciones Unidas confirma que existe corrupción a lo largo de toda la cadena de la oferta de drogas y que los traficantes sobornan a los funcionarios aduaneros y sacan partido de los puntos débiles de las empresas de transporte. Según los datos oficiales, en Ecuador esto se da en puertos como el de Guayaquil, Machala, Manta y Esmeraldas. Por cada envío el narco entrega sobornos que van de 1.500 a 15 mil dólares a funcionarios portuarios y a transportistas para tener libre acceso a los puertos, evitar los controles y poder sacar la droga escondida en buques. Esperamos reforzar las medidas de seguridad, especialmente en lo que es puertos y aeropuertos. Esto debe ser en una forma integral entre fiscalía, aduana, policía y todos aquellos que hacemos el trabajo en los puertos y aeropuertos. Solo en el puerto marítimo de Guayaquil este año se ejecutaron cinco operativos en los que 10 personas fueron detenidas. Gracias.